A la hora de probarse un sujetador, de ponerse un sujetador, nosotros recomendamos siempre una postura para la mujer que es inclinar el pecho hacia adelante, colocarse el sujetador y volver a subir. Nosotros siempre tendemos a llevar el pecho hacia adelante y a ponerlo redondito. El sujetador en todo lo que hace es intentar aplastarlo un poco y llevarlo con mucho cuidado.